Dos personas fueron asesinadas en el caserío La Venga de Nahuilingo, en Son Sonate. Se trata de madre e hijo. Ambos fueron asesinados a primeras horas de este jueves. Las víctimas fueron sorprendidos mientras dormían en su vivienda, ubicada en un caserío remoto de Nahuilingo, en Son Sonate. La señora presentaba un disparo en su cuerpo, al parecer de escopeta, y también con arma blanca, igual con el joven mencionado. Quien presentaba lesiones con arma blanca. Los cuerpos de Dolores Armida Calderón, de 48 años, y Ernesto José Calderón, de 25, fueron encontrados en el corredor de esta vivienda, semiconstruida de bajareque y adobe. Aunque la familia asegura que desconoce si ambos habían sido amenazados, las autoridades tienen más claro el panorama. Se encontraban dentro de la vivienda, al parecer como que hay una parte de la vivienda, la cual es de adobe, en donde está cubierto con nailo, y al parecer en ese lugar es donde aprovecharon los sujetos para cometer el hecho, y entrar y cometer el hecho. Al parecer sí había una amenaza de parte de sujetos de Mara de la zona. ¿Contra ella o contra el muchacho? Pues al parecer contra la familia específicamente. El doble crimen sorprendió a los residentes de este cantón. Aseguran que las víctimas tenían al menos 10 años de vivir en el lugar y no eran personas conflictivas. Las autoridades hasta el momento nos revelan si el hecho está vinculado con estructuras criminales que operan en la zona, aunque los residentes del cantón El Alemán confirman presencia de grupos delincuenciales en el lugar. El último hecho de violencia data de al menos dos meses atrás. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Raquel Herrera.